El gobierno mexicano descarta que se pueda llegar a un acuerdo sobre el Tratado Comercial de América del Norte, TLC, antes del 17 de mayo, la fecha límite fijada por el Congreso estadounidense. La posibilidad de que de acá al jueves tengamos toda la negociación no es fácil. No creemos que se dé, ha afirmado este martes el secretario ministro de Economía, Ildefonso Guajardo. El problema es que tiene que haber flexibilidad. Si el objetivo es que se mejore la distribución automotriz en América del Norte, tienes que dar certidumbre con un tratado que no tenga terminación súbita. El 15 de mayo se ha consolidado ya como la fecha negra en el periodismo mexicano. El día en que muchos periodistas recordaban el brutal asesinato de un maestro del Oficio Nacional, Javier Valdés, hace exactamente un año, a los compañeros de profesión se les acumulan los muertos a los que llorar. Este martes, a la salida de su casa de Tabasco, ha sido acribillado a tiros Juan Carlos Huerta, el cuarto reportero asesinado en lo que va del año en México. 43, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el más violento para la libertad de expresión. El número de mexicanos en el extranjero que podrá votar en el actual proceso electoral es de 181.256, lo que significa un incremento del 300% con respecto a 2012. Así lo informó el consejero Enrique Andrade, mientras el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, calificó esta cifra como inédita.